Muy bien, les decía que íbamos a hablar de vinos y lo vamos a hacer con un especialista este fin de semana, este viernes y sábado. La ciudad de Paraná, la región, vive un gran acontecimiento que se reedita, seguramente con mucho éxito, como en años anteriores. Está con nosotros José Luis Jauregui, que es bartender. ¿Cómo va? Bienvenido. Mucho gusto. The Wines and Spirit Festival, es la denominación de este acontecimiento que se vivirá para mucha gente por primera vez, para otra una invitación repetida. ¿Qué presenta? Esto como una muestra de lo que se va a... Claro, bueno, en principio es la tercera feria que hacemos nosotros, la tercera fiesta, en este caso en el Hotel Howard Johnson, ya lo hicimos en otros lugares y fuimos modificando. La idea es este año hacerla, hay 30 bodegas de vinos y hay 3 barras completas de tragos, o sea, para que la gente pueda ir y degustar. Cuando vos entrás, te van a dar esta copita, que tiene todo el logo de la Wines Spirit y de Brussoni, y te la podés llevar a tu casa después, así que aprovechás y... Pero la voy a ir cenando en el camino. En cada stand te van a ir dando los vinos que vos querés degustar, los que te interesa, se te va a enjuagar la copita y todo en cada stand. Y vos vas viendo a ver qué tiene... Lo mejor, lo que yo recomiendo siempre es dar una vuelta primero, porque si no, son 30 bodegas. Y mirar cuál te llama la atención, a ver, este vino, este... Empezar por los blancos, rosados, tintos. Ahora lo voy a explicar un poquito que es parecido a los maridajes, para no atosigarse, ¿no? Porque si no, son varias horas. Se te mezclan los gustos, los sabores. Las uvas van a volar por todos lados, entonces, la verdad que este es el tercer año, yo soy de Buenos Aires, pero tuve dos meses antes, viniendo todas las semanas, porque este año con Sergio Brussoni nos propusimos que todo el personal que esté en la feria sea de la ciudad de Paraná. Ah, y esté capacitado. Entonces, claro, estuvimos capacitando bartender y sommelier, para decir una forma sommeliero, que puedan brindar, hacer el servicio de vino, viniendo todas las semanas y enseñando a los chicos de acá de Paraná. Ahora, ¿hay una demanda mayor de la parte de la gente? En los últimos años, particularmente, encuentro con que hay más interés, más conocimiento también del público, ¿no? Sí, sí, se ha abierto, se ha abierto. Hoy, tanto el vino como coctelería está muy abierto, Buenos Aires, y en particularmente en Cacique, que es la que marca a todos, ¿no? Claro, claro. Está muy fuerte, lo mismo de las cervezas artesanales y demás, y eso hace que se abra el porfolio. Al abrir el porfolio, todos queremos saber, preguntar, tomar. Claro, porque antes el mundo de los vinos, y de los vinos de alta gama, sobre todo, era como muy reservado a un selecto público. Claro. Y los conocedores eran pocos también. Hoy hay muy buenos vinos argentinos, a muy buen precio. O sea, la relación precio-calidad es buenísima. Hoy, por 100, 150 pesos, te tomás un buen vino. ¿Cómo sé cuando un vino es bueno, sin probarlo? Es complicado eso. ¿Es mentira lo del hueco de la botella, de la profundidad? No, eso no altera demasiado. Sí, sí, por ejemplo, este que es el más caro de lo que está acá, tiene hundido esto. Pero eso hace que la botella sea más pesada, más resistente. Lo que pasa es que hay mucha variedad de vino. Entonces, no es solamente que el vino más caro sea el más rico, porque por ahí vos, en este momento, hace calor, querés tomar algo fresco un día como hoy, antes de la tormenta. Claro, seguro. Querés tomar un buen rosado, algo fresco para combinar con una comida. La paleta de vinos es muy, muy grande. ¿No tiene relación proporcional precio con calidad? Sí, sí. El tema es que hay más de mil bodegas en Argentina y hay como 10.000 etiquetas. Entonces, es muy difícil si no sabés. Porque vos tenés las marcas más las más fuertes y tenés muchas bodegas boutique. Y a veces las pequeñas bodegas o las bodegas boutique, por ahí pueden tener muy buenos vinos. Lo que pasa es que uno no los conoce. En este caso, no, porque son Santa Julia y Escorigüela, ya son bodegas muy fuertes. Son dos que van a estar en la feria. Pero también hay bodegas boutique. Y está bueno poder ir a estos lugares porque decir, bueno, este vino, yo no lo probaría, sino, no sé, te voy a poner un ejemplo, Las Perdices. Sí, es uno de los auspiciantes también va a estar. Y vos decís, no, yo no lo compraría, Las Perdices, sí, Mendoza, todo bien. Bueno, ahí te tomás una copita, probás el Malbec y Las Perdices, ah, me gustó. Entonces ya te queda en la memoria que eso te gustó. ¿Y Mendoza, los vinos mendocinos siguen siendo los mejores? Y Mendoza tiene casi el 70% de la producción de vino. ¿Has probado los vinos ventrurianos? He probado, sí, algunos he probado. Le falta, creo a mí, que le falta un poco más de desarrollo, pero son interesantes. A ver, si acá cerquita, en otro país, claro, en Uruguay se pueden hacer muy buenos vinos, hay que desarrollarlo y hay que ver qué cepa o qué tipo de uva le va bien al terroir. El terroir es la combinación del clima, o sea, el clima, la humedad, la lluvia, el piso, el suelo, ¿no? Todo eso, entonces hay que buscar qué cepa le puede ir mejor. Esto ha crecido mucho en los últimos tiempos también el espumante, ¿no? El vino, en los últimos años, el consumo en general en la Argentina viene bajando, o sea, sube cerveza terrible, viene bajando, muy a poquito, pero viene bajando. Se toma menos, pero de mejor calidad, porque lo que sube dentro de esa curva que baja, no sé si soy explicativo, es los espumantes y los vinos de mayor gama, de alta gama. ¿Los más caros? Entonces tomamos, claro, no más caros, pero estamos hablando de vino de 200, 300 pesos. Tomamos menos, pero mejor, y eso es un dato que estamos aprendiendo. Claro, sí, sí, seleccionando. Hablemos de maridajes. Perfecto. ¿Qué se aconseja o qué es lo ideal con cada... Dos cosas también, aparte de maridaje. Es muy importante la temperatura de consumo del vino, porque es ahí donde un gran vino podemos hacer que sea una porquería. El tema es la temperatura de servicio, es cuando yo me lo sirvo en la copa. ¿Es para todos igual? No, precisamente por eso. Entonces, yo el que tengo a temperatura bien es el espumante. Ahora, si querés, podemos brindar y todo. El espumante, que se llama vino espumante, cualquiera tiene que estar bien frío, entre 5 y 6 grados. O sea, la heladera de casa viene perfecto. Lo puedo tener uno, dos días, no importa. Lo pongo ahí, lo saco y está listo para tomar. El vino blanco se toma un poquito más arriba, se toma entre 8 y 10 grados. Nuestra heladera generalmente está entre 5 y 6 grados. Por lo consiguiente, lo que teníamos que hacer es sacarlo de la heladera y dejarlo 10 minutos afuera y ya estaría. El rosado un poquito más, porque se toma entre 10 y 12 grados. Y los tintos no están mal ponerlo en la heladera. El tema es el tiempo. Yo, por ejemplo, este es un tinto joven, sin madera. Y este es un tinto reserva con 12 meses de barriga, o sea, con mucha madera. Esto yo lo tengo que tomar fresco. Fresco es una temperatura que está entre los 14 y 15 grados aproximadamente. Y el vino tinto, el techo, es 18. O sea, de 18 a 5 entra todas las... Pero bueno, son más de 10 grados. O sea, ni en la heladera todos, ni en una cava todos tampoco. No, no, si tenés una cava, mucho mejor. Las cavas generalmente están a 12, entre 12 y 15 grados para todos estos tintos. Esto no, porque necesito más frío. Pero si yo no tengo una cava y lo tengo que poner en la heladera, dejarlo media hora. Y va a salir a la temperatura justa y poder aprovechar bien las características con que el enólogo produjo este vino y lo fabricó. Pensando en la temperatura de consumo. Porque la toma en la temperatura de consumo justo en la bodega. ¿Podemos abrir uno? Sí, podemos abrir. Mirá, lo que podemos hacer es el espumante. Y de paso, voy a explicar cómo se abre un espumante sin arriesgar la vida de ningún vecino. Ibas a decir, cuidado con las luces, iba a decir yo. No, no, tenemos el cristal. A ver. Acá hay una tirita, ¿sí? ¿Cómo le das? ¿Para qué te galletitas? Sí, pero me parece que es más fácil que el de las galletitas. Es más fácil, sí. Que no lo han mejorado el de las galletitas. Claro, porque todo el papel metalizado lo sacamos de una. No hay problema, no se asusten por las luces. Acá tenemos el bozal de alambre con el corcho adentro y una orejita. Esta orejita se llama espoleta, como lo de las granadas. Es para tener en cuenta, porque hay que tener mucho cuidado. Entonces, yo lo que voy a hacer con esto, la voy a empezar a aflojar. Pero cuando yo empiezo a aflojar, lo primero que tengo que hacer con una servilleta es poner mi dedo o la mano arriba. No, no está mal que haga eso. No, no, no. Esto es el servicio, esto es el servicio de hotel. ¿Por qué? Porque si se me... Imaginate que el espumante no está a temperatura o viene un gracioso y le agitó la botella antes de... Yo iba a aflojar esto y iba a salir volando el corcho. ¿No es lo más gracioso de abrir un espumante que explote el corcho? En servicio eso está prohibido. Ah, queda mal. En un bar, en una disco, es tu espumante, hacé lo que quieras. Pero para brindar servicio al cliente, hacer ruido en cualquier tipo de escorche es mortal. Está bien. Para el servicio. Sí, seguro. ¿Por qué se hace en un bar o en una disco? Ah, para mostrarse. No, pero también para una reunión social sabemos que... Sabes que tenías alguno que en la reunión no lo quieras mucho y lo apuntabas, joder, pero no... Me ha pasado. Ha pasado, a todos nos pasan. No, porque este es donde cae el corcho y el corcho es el que se casa. Claro, depende del golpe que le dieron con el corcho, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a ir aflojando la espoleta hasta que sale del todo. Cuando sale del todo, siempre yo tengo que sostener con lo que nosotros decimos cristal, es una servilleta de tela. Y saqué el bozal de alambre. Imaginate si esto hubiera estado fuera de temperatura, por ahí sale el corcho, lo que va a hacer un fantasmita hasta acá y nada más, pero no va a accidentar a nadie. Y después, el problema que tenemos todos es, no puedo sacar la botella, es que todos tratamos de hacer girar el corcho. Hay que hacer girar la botella. Hay que hacer girar la botella, ¿por qué? Porque el diámetro de esto es mayor que esto, entonces yo sostengo fuerte acá y hago girar la botella. Ya lo abrí, ya se me aflojó acá. Claro. Entonces, sin miedo. Me asusté. Está acá. Ya podemos servirlo. Qué grande. Y acá está el corcho, por ahí. Claro, mirá vos. Pero esto es seguro. Más fácil y más seguro. Sí, totalmente. Más fácil y más seguro. Yo te voy a servir, vamos a hacer así para... Así es, de costadito. Para mantener la efervescencia. Este es un extra brut, es un espumante que la verdad es muy fresco. Me voy a servir también para no dejarte solo, voy a hacer un esfuerzo. Seguro. ¿Tomás mucho? Tomo mucho menos lo que la gente piensa. La única diferencia, yo hace 30 años ya que estoy trabajando con bebidas alcohólicas, tomo lo que me gusta. Nada más. Qué bueno eso. Si ustedes quieren saber mucho más de lo que es el mundo de los vinos, aprender a charlar con él y con todos los otros chicos que han sido capacitados especialmente para esto y con los representantes de las bodegas y con mucha gente del mundo de los vinos, mañana viernes y el sábado en el Howard Johnson Mayorazgo, en el octavo piso a partir de las 8 de la noche. Nosotros ahora vamos a sortear ahora cinco pares de entradas para que vayan acompañados por alguien y disfruten de esta enorme experiencia que incluye shows en vivo, una serie de actividades complementarias, exposición de artes plásticas y naturalmente el sabor y el aroma, que es lo que ahora siento irresistible de los vinos. Muchas gracias por la visita. Bueno, por favor a vos, los esperamos a todos allá.